Si you're looking to love me, if you get it tonight, I gotta die Espero que me interrumpan para decirme que encontraron la vacuna, ¿no? ¡Encontramos la vacuna! La carne vacuna habrán encontrado Se habían estado clavando unas hamburguesas Fer, nunca hablamos tan en serio, encontramos la vacuna Pará, 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 pará ¿La vacuna contra qué? Contra el aburrimiento, ¿qué otra cosa va a ser? No sé, contra el coronavirus, por ejemplo No, esas son boludeces Escuchá esta noticia, tenemos las fechas y los horarios de Qatar 2022 Pero me están jodiendo, para eso faltan como 2 millones de años No, Fer, 2 años y medio nada más ¿Pero saben la cantidad de cosas que pueden pasar de acá a 2 años y medio? ¿Un virus letal que haga desaparecer a toda la humanidad? Sí, o sea, que nos vaya a amar en las eliminatorias y no clasifiquemos Ey, 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 con eso no se jode, eh A ver, cuéntenme qué saben del calendario Bueno, ¿viste que los años del mundial te la pasás puteando porque junio no llega más? ¿Cómo sufro esos 6 meses? ¡Por Dios! Bueno, ahora vas a sufrir todo el año porque el mundial arranca en noviembre ¿A fines de noviembre? Va a ser un año más desesperante que este Agenda, 21 de noviembre a 18 de diciembre Pero obvio, papá Mientras vos decías la fecha, ya estaba en la página de despegar Fíjate ahí, Abu Dhabi, una persona Clase premio Creo que tenías que poner 3 ahí ¿De las entradas, alguna novedad? Y las tuyas ya aparecieron hace un par de años Las entradas de los partidos, graciosos Nosotros tenemos un contacto que la consigue Sí, es el dueño del Nuskin Le vendió una maquinita esa para la cara a la sobrina de la prima de la tía del hijastra de Blatter Blatter no está mal, muchachos A ver si le dan F5 a la información de una vez en la vida Yo me encargo de mis entradas Prefiero acampar 4 días en la puerta de la FIFA en Sur Perfecto, yo te puedo prestar carpa y reposera El colchón inflable creo que se me pinchó ¿Y en los estadios qué se sabe? Son 8, tenés para anotar El partido inaugural se va a jugar en el Al-Bahad Mamá La final se juega en el Mohamed Yo pensé que era turco ese Y uno de los más importantes es el Abu Elito, dime tú ¿Están seguros de los nombres? ¿Quién les pasó la info? ¿Zafarián? Tu mamá Ey, no, 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 con la vieja no, que se agrada No, 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 tu mamá Es uno de los estadios de Doha Es más, hay otro que se llama Jalifa ¿No será mía Jalifa esa? No, 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 no ¿No la conozco? Yo tampoco No, una científica del Conicet creo O sea, me voy comprando las camisas manga corta ¿Se sabe la temperatura que hay en esa época? Y entre 20 y 30 grados en diciembre, es la época más fría Y la más caliente va a ser cuando nos elimina Alemania Listo, pasajes, bermudas, malla, bronceador Para mí bloqueador solar, porque soy muy blanquito Y si podés acá vuelo nocturno, así dormimos Sí, quédense tranquilos que ahora les saco los pasajes Bueno, los voy a tener que dejar, ¿eh? Me voy a leer unos informes del Conicet Basta para mí, ¿eh? Señoras y señores, buenas noches El sábado... No, no, el domingo Ah, el domingo la copa Suscríbanse al canal de estos chicos Porque se van a quedar sin laburo, ¿eh? ¿Se copan? Sí, sí, sí Está muy bien ¡Ja, ja, ja!